Fico, decirle payaso y títere de Putin no le está diciendo mentiras. Que es otra forma de decirlo, que es otra forma de lenguaje, pero es el lenguaje que se está imponiendo en la política mundial. Eso es la política mundial. Nosotros esperamos que los debates sean como en Atenas y todo esto. No, eso es lo que llamamos polarización. Es el nuevo lenguaje de la política mundial.